Bienvenidos, bueno la quiero felicitar a Lore por las coreos, por el desempeño de la pareja Tato es una de las mejores bailarinas de esta pista, me encanta cada vez que apareces Brillante, brillante todo lo que hiciste hoy Y por suerte entró Coqui, por fin una artista completa en este lugar Ponganla antes, porque la otra fue un embole, la anterior Una pesadilla casi, por lo menos que entre Coqui, que baile, que cante Tu previa tampoco fue muy agraciada porque estamos con Corvo hace 5 meses y no decís nada Y no viene Corvo además Vino, vino, yo lo vi acá por los pasillos ¿Sí? Sí, 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 no viene acá al estudio, no sé ni Qué lástima que no ve Porque no tengo el teléfono, yo no tengo el WhatsApp Llámalo Marcia Pero no podemos poner las comunicaciones al aire que es un kilómetro No, no se puede Pero Coqui, la verdad, me estás sorprendiendo este año, gala tras gala Sobre todo en estas últimas, en las últimas galas no sos una nena Bien, portillo Y sin embargo vas evolucionando en el baile todas las galas Nada más lindo que escucharte cantar, nada más lindo que el disco en esta pista Así que chicos, felicitaciones, una de mis mejores notas para este ritmo, mi voto secreto Vamos, vamos, vamos Un minuto estoy llamando a Corvo ¿Qué pasa, con Corvo? A ver A ver Ay, Dios mío A ver si atiende, sé que el Corvo Sí, sí Shhh Shhh Silencio Pero no entiendo, Corvo, qué carajo hace que no atiende Atendé, Corvo Hola, Marce Ese es el boludo, Corvo ¿Estás ahí, Corvo? Hola, Marce Bueno, señores No me contesta, bueno Chao, Corvo Qué raro, qué feo Gracias, eh Sí, Corvo Rarísimo, bueno Votación de la señora Pampita Vamos, se preparen, por favor, la sobrina y la hija de Lolo Por favor, que van a bailar hoy, vamos Vamos, vamos, las chicas Hola, chicos, bienvenidos a la pista Y digo bienvenidos Porque no la había visto a Coque así Nunca Nunca, nunca, nunca Amor Todo me gustó Me gustó que empezara cantando que su fuerte Me gustó, Luke, estás hecho un fuego Una diosa Un animal salvaje Pero, de verdad, perdón, Caro, que te interrumpa Tremendo Le ponemos todo A María Vilariño le seco la cabeza, realmente Los chicos de peluquería, maquillaje, aros, todo Tratamos de fijarnos en cada detalle Las uñas, los aros, el pelo Todo Mejor no que lejos Ese pelo es de locos Me vuelvo loca Rodri, Rodri Mecina, un genio No, y la ropa también, chicos, por favor Qué buena idea Todo me gustó, todo, todo, todo Bueno, primero el solo Ese tremendo que hizo con no sé cuánto Grancheté acá adelante Que me encantaría que lo repita, por favor No sabía que tenía esos dones Mirá lo que hace este pibe Una vueltita más Levante la pierna hasta arriba A ver, ¿cómo hace para levantarla hasta acá? A ver, Martín No, pero bueno Ahí te voy a hacer, mirá, mirá Esto, esto, es increíble Una, dos, tres, cuatro Desde Piquín no vemos esto en la pista No, pero Piquín seguí viviendo en España, Gil Sí, quedate allá No existís, Piquín No, tremendo ¿Quién es Piquín? Muy bien Haga otra vuelta que no se lo vio Ese final, hágalo otra vez que no lo agarró en el directo Mire, mire Mirá Ah, mira No existís, Piquín Chao, Piquín, fuiste ¿Quién es Piquín? Bueno, me encantó que usaran también todo lo que él sabe y todo su potencial de bailarín Esa combinación, esa fusión, ballet con disco, tuvo muy buena, me sorprendió un montón Me gustó mucho todo, chicos, de principio, a fin, la prolijidad, la cosa del disco original La verdad, una coreo que para mí fue redondita Vamos, señores, el voto es un diablo ¡Bien! 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 Que viene el voto de la señora Moria Kazan Chicos, bienvenidos a la pista, qué pareja hermosa, qué estéticos, qué simpática, qué es Koki Sos tan agradable, tan amorosa Lore, qué acertada, qué... Estás juntando, o sea, los chicos encuentran la brújula, ahí la versatilidad empieza a asomar Una... Tranquila con mi Tinelli vos, mamita, tranquila Tranquila que ahora está Milet, dejá de ponerle el otro acá No, 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 me está diciendo que trabajaron mucho, que está trabajando Sí, pero no tiene por qué casi ponerle la boca cerca, basta ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidando al patrón, cuidando Ahora eso corresponde a Milet ¡Chancho! ¡Fuera, fuera! No, no sé, estamos hablando, estamos hablando de que laburó Igual, pero amor, ya, cuando se acerca a bailar, Marce miró para el costado como no me quiero meter en problemas ¿Usted vio eso? Sí, te vi Yo le vi que el pal de harina hacer el ron de Jean le pegó una patada en los testículos Casi me pega en los testículos, pasó la puntita Se dobló, se dobló, pobre tene Me rozó la punta, sí Pobre, lo vi doblado ¡Eh, eh! Nene, vos entre el otro que le pegan los testículos, vos que le abraza el oído va a tener un quilombo con Milet No, que están en pleno romance y recalientes ellos dos, basta No se lo copen más a este hombre Bueno, me encantó, chicos ¡Vos! Vos dejá de buscar, escúchame, vos sos una hermosa mujer, parece que estás desesperada buscando chongo No, me hace que... Dejá joder, nena Bueno, ves, eso pasa porque tenemos que dar la cara a las mujeres en tele, ¿eh? Y yo, que dé la cara a él No le agarres la mano a Tinelli Pero que... No lo toques No, porque es de Milet ahora No vale Tinelli de Milet No hay que provocar quilombo Estoy llamando a Córdoba, ¿no? ¿Otra vez? Córdoba con esa cara de N que tiene ahí ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Un minuto, chicos ¿Hola? Hola, Marce ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Pensé que iba a decir hola a Susana ¿Cómo le va a decir, ¿bien? ¿Estaba bien, vos? Bien, bien ¿Qué está haciendo? Estaba viendo el programa ¡Ah, de paso! ¡Mira! Perfecto Acá dice, está con otra, dice Coqui ¿Usted está con otra o le dio la exclusividad a Coqui? No Nos estamos conociendo con Coqui Perdón, se lo nota medio trabado ¿Está bien? ¿Está tomando? Por ahí no se ha escuchado La pregunta es concreta ¿Usted le dio la exclusividad después de estos días que la ha visto estas tres veces? Tres, cuatro salidas que ha salido La pasó a buscar el otro día, le invitó a comer Un minuto ¿Cocki tiene exclusividad a Ezequiel Corvo? No, no estamos como... Perdón, perdón Por ahí se lo está trabado Se traba Ezequiel Corvo La pregunta es ¿Usted sabe qué? Por sí o por no Es por sí o por no ¿Cocki tiene exclusividad con usted? ¿Usted con la única que está tocando es con Coqui? ¿Ezequiel Corvo? ¿Por sí o por no, Milay? Nos estamos conociendo, Marcel Pero no, la respuesta no es Por sí o por no Usted Por sí o por no La exclusividad la tiene, Coqui Es muy difícil hablar de exclusividad, Marcel Pero ¿Usted tiene otras chicas que andan revoloteando también por ahí? No, 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 no Está flojo de papel, Corvo Yo creo que está flojo de papel, Corvo Discúlpenme, Ezequiel Lo adoro, usted sabe, lo respeto como productor Pero para mí Porque ella para mí ¿Usted tiene... ¿Corvo tiene exclusividad? Yo sí ¿Usted, Corvo, tiene exclusividad, Coqui? Exclusividad, digo ¿Cómo? Es difícil hablar de exclusividad Hace un poquito Se nos está terminando el programa, Ezequiel Es que no entiendo ¿Usted no entiende bien? No entiendo por qué hace la data A ver, su chica acá en este momento está diciendo Yo tengo exclusividad con él ¿Y usted? Decidiste, Corvo No contesta, cortó Está ahí, pero está como pensando A ver ¿Sabe que no entiendo? ¿Usted qué habla tanto? No sé, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No, estoy muy bien Pero digo, la palabra exclusividad es muy fuerte ¿Pero qué es muy fuerte? ¿Se está saliendo con ella sola o está tocando con otra chica? Es muy difícil ¿Sí o no? Puede decir, no, estoy saliendo con otra chica también ¿A usted le ha escrito alguna chica? A partir de aparecer ahí atrás Porque a mí me preguntan Chicas, qué lindo que está Corvo, qué bueno ¿Le ha escrito alguna otra chica o no? No, no, la verdad que no No ha tenido ninguna escritura por Instagram Nada de ninguna otra chica No, 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 eso no No me está mintiendo, ¿no? No, no, te juro que no Eso no ¿Por quién lo juraría? Perdón, ¿qué dice? ¿Qué? ¡No te haga el boludo, Corvo! ¡No! Qué lástima, qué lástima Pero perdón ¿Usted no está tocando exclusivamente con Coqui? Salí con Coqui dos veces y no, no, nada más No fueron dos veces, perdón Señores, señores No fueron dos veces, Ezequiel Por ahí contó mal ¿Cuántas veces salieron, Coqui? Cuatro o cinco Cuatro o cinco, Corvo Ezequiel, cinco veces salió Pero no salgo con otras mujeres, digo, no Estoy... Es la primera vez que lo veo tartamudear Como Groggy en el ring ¿Te gusta cómo está hoy? O sea, no sale con otras mujeres Sale solamente con Coqui Me dijo que si hoy tenía buena nota, había premio ¡Guau! ¿Me la está mirando? ¡Guau! Como si tuviera el Martín Fierro de Oro, Corvo ¡Poné América, Corvo! Ay, tengo el de brillantes, el de platino y el de diamante ¡Poné América, Corvo! Corvo la lustra ¿Qué hace, Corvo? No entiendo Pero usted se cree que... ¿Qué es un Martín Fierro de Oro? No entiendo Usted le dijo, ¿tenés premio, mi amor? Martín Fierro de Oro Ese es el Martín Fierro de Oro Claro, es verdad ¿Cómo? ¿Acá qué dice? ¿Qué? ¡Acá tenemos premio, Corvo! ¡No, no! ¡Qué locura! Perdón Las veces, las cinco veces que salieron ¿Alguna vez tuvieron relaciones, Corvo? ¿Cómo? La pasamos muy bien Que la pasamos muy bien ¿Qué le cocinó? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué le cocinó, tía! ¿Fueron la casa suya o la de Corvo? Pero me vamos a atar... ¡No! Si Corvo no tiene ningún... ¿Está negando? ¿La está negando usted, Corvo, por sí o por no? No, no, ¿cómo la voy a estar negando? No, no, para nada ¿Qué le pasa, Corvo? Salimos, la pasamos bárbaro Estuvo buenísimo Bueno Qué raro todo, Corvo No, muy raro ¿Puede venir un día? ¿Puede venir el martes que viene? ¿Puede venir? ¿Lo puede invitar yo al programa? ¿Que venga a acompañarnos? ¿Que baila coqui? A mí me da vergüenza, Marce ¿Le da vergüenza venir al programa? ¿Usted que produce... O la mejor, yo te atrae la Argentina ¿Tiene vergüenza venir acá a pararse al piso? ¿Está de paso, eh? Sí, lo mío es producir, no es estar... Lo suyo es producir Sí, pero usted produce amor en las otras personas Ahora sí, ahora está eso ¿Cocky, usted está enamorada de Corvo? ¿A qué le produjo a usted? No, a mí me producen cosas re lindas Que hace tiempo no sentía Porque estoy sola hace mucho tiempo Escuche, ¿a usted ella le produce las mismas cosas Que usted le produce a ella? A mí me producen cosas lindas, Coqui Sí, obvio, obvio, la verdad que sí Me divierto con ella, la paso muy bien Bueno, rarísimo Bueno, gracias, Ezequiel Gracias, Corvo Gracias, Corvo Es flojo lo suyo La declaración muy floja, la verdad Sí, tremendo Te dan... Gracias, Ezequiel, buenas noches Lleva la cil, Corvo Se hunde Muchas gracias, Marce Un abrazo Un beso a Coqui Un beso a la familia Gracias, Corvo Es correcto que es Corvo Bueno, perfecto Es un gran productor Votación rarísimo todo Bueno, votación de la señora Moria Casano Bueno, chicos, me gusta la pareja Tiene elegancia Están encontrando la brújula Para explotar la versatilidad Creo que la ayuda tuya de cantar Te favorece mucho ¿Lo sentís así? Yo me siento... Cantaría todas las cores Pero no quiero cansar No, un poquito Porque te activa el baile Te da como una fuerza Y armás más el show Sí, me meto en personaje Absolutamente ¿Eso te ayuda? Me gustó mucho ¡Vamos! ¿Y el voto que no te desees? ¡El voto es un 9! ¡Vamos, Corqui! ¡Bravo! ¡Vamos, 10! ¡Chao! ¿Cocky, por Dios? No, no ¡Chao, Corvo! Hay 20 mil pesos en el agua ¡Fuera, Corvo! El que te niega, next Es tímido, Ezequiel Déjenlo en paz Es que sigue Déjenlo en paz Es buena onda, Ezequiel Es muy tímido Es tímido Tengo que defenderlo Porque él es muy tímido Buena onda y... Te va a hacer feliz Te va a hacer feliz Bueno, vamos nosotros Porque no tenemos que ir del aire Chicos, me gusta este equipo Me gusta Porque tenés como una pisada de artistas Es lindo que cante Está bueno Tenés uno de los mejores bailarines Me encantó, chicos ¡Buenas noches! Son siete Veintiséis Y casi que se meten Entre los veintiún mejores del programa Felicitación Felicitación